Muy bien gente de todas partes reunidas acá en el evento de este fin de semana donde la gente definitivamente sin inhibiciones y sin un tipo de pena o sentimiento represivo bueno, hace declaración pública de su inclinación sexual esto es el evento gay, la parada del orgullo gay gente de todas partes del mundo reunidas acá en Estados Unidos exactamente en la localidad de Miami así que disfrútalo, gózatelo y por favor, único en su estilo, ¿ok? es repetible